Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores de Ultradent Latinoamérica. Parece ya estamos en vivo aquí en nuestra cita de nuestro Facebook Live, como les habíamos prometido, nuestra cita semanal. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí como siempre. Vemos que ya hay gente que se está conectando. Bueno, tenemos aquí a MS Dental de Honduras. Hola, bienvenidos. Hola, Alice, Carlos Eduardo, Ricardo José, Renécito. Bienvenidos todos a esta nueva edición de nuestro Facebook Live aquí por nuestra plataforma de Facebook Ultradent Latinoamérica. Les queremos dar a todos la bienvenida. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, muy querido de la casa de Ultradent. Nuestro querido doctor Sergio Velázquez, que nos acompaña desde Cali, Colombia. A ver si tenemos gente conectada desde Cali. Doctor Sergio, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Ultradent por esta invitación. Nuevamente poder tener el gusto de acompañarlos para hablar de lo que me apasiona, de lo que estamos aquí trabajando, que es el láser. Bienvenidos a todos. Entonces, queremos tener una tarde muy productiva donde podamos responderles todas sus dudas. Bueno, y así como les dice el doctor Sergio, vamos a estar hablando de láser hoy y vamos a poder estar despejando muchas dudas. Sabemos que es un tema que produce bastantes preguntas, bastantes dudas. Y esperamos que después de la presentación del doctor Sergio y de una tanda de preguntas que vamos a tener puedan acercarse mucho más al tema del láser de diodo que tanto nos apasiona. Le damos la bienvenida al doctor Julio Chávez desde Argentina. Hola, bienvenido. A Marilis, la antigua Luis Enrique García Jiménez. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Doctora Adiela Pasuy. Desde Pasto, Colombia. Qué rico que nos acompañan desde Pasto. Doctor Álvaro Heller, que estuvo con nosotros la semana pasada en nuestro Facebook Live hablando de juvenil. Doctor Heller desde Uruguay. Bienvenido. Claudia Liliana. Nicolás. Hola, Nick. Bienvenido. Desde Utah. Él está en el headquarters de Ulcadenta acá en Utah, igual que yo, aguantando frío, Sergio. Por aquí en Cali sí estamos calienticos. Yo los saludo desde Cali, Colombia. Aquí estamos en vivo. Estamos también en cuarentena hasta el 27 de abril. Quiero aprovechar para saludar a gente que veo que todavía se está conectando. A Nati Bolívar, a Adi Pauciú desde Pasto, a Claudita desde Medellín. Ángela también se conectó. Carlos desde Barranquilla. Tenemos gente de todas partes de Colombia, Sandra. También. Qué rico que tenemos ahí bastantes compatriotas. Marilaura Chamorro desde Paraguay. Bienvenida. Ana Milena Lopera desde Medellín. Más compatriota, Sergio. Fernando Rafael García desde la República Dominicana. Bienvenidos. Doctor Giovanni, saludos a la doctora Lopera que se acaba de conectar. Vas adelante a ver un paciente de ella que nos lo prestó. Nos prestó las imágenes de un tratamiento que hizo para herpes labial. Vamos a sacarle provecho a este tiempo que vamos a estar aquí en el live. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, poder tener colegas de toda Latinoamérica y poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo con el láser y específicamente con el láser Gemini. Así será. La doctora Fabiola Pecas, perdón. Y Miguel Tellez, ambos desde México. Bienvenidos. Lincoln Sánchez desde Perú. Hola. Carlos Beltrán. Carlos Beltrán. Carlos Beltrán. Tenemos bastante gente de México hoy. Saludos desde Quintana Roo. Nos dice el doctor Gustavo López. Bienvenido. Carolina Cabrera desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Qué rico tener tanta gente de Latinoamérica, no solo colombianos, mexicanos de Puerto Rico, sino tener otros países como Bolivia que Dios mediante podramos estar con ustedes compartiendo tanto de esta energía láser y de esta energía. La tecnología que llegó a nosotros para quedarse. Doctora Norelis desde Venezuela. Bienvenida. Doctora Margarita desde República Dominicana. A todos les damos una cordial bienvenida. Gracias de nuevo por sintonizarse con nosotros, por estar aquí conectados en este momento de crisis mundial en el que debemos estar más conectados, que nunca aprovechamos estas plataformas digitales para aprender, para entrenarnos, para acercarnos más a temas de pronto como el tema del láser, al que tal vez en alguna otra oportunidad no nos hubiera entusiasmado tanto, pero vemos que definitivamente es una tendencia que crece y crece. Sergio, tú me corriges. Cada día vemos más interés sobre el láser. Entonces, pues nada, estamos listos para hablarles hoy. Y les comentamos que hacia el final de la presentación de Sergio, en unos 40 minutos, vamos a tener un momento para preguntas, como siempre lo hacemos. Así que aprovechen todo este tiempo para poner a comentar sus dudas, sus preguntas, y las estaremos resolviendo hacia el final de la conferencia. Perfecto, Isa. Aprovechar para saludar a Mariano con la Antonia en Argentina, que se conectó al doctor Rafael Biol, que es de Brasil. Un abrazo, saludos. Amigos, qué bueno tenerlos, qué chévere tener un grupo tan interesante, que todos estén interesados. Estoy que me hablo. Ya, Sandrita, tú me dirás cuándo arrancamos. Listo, doctor Sergio, vámonos ya. Entonces, con usted le cedo el paso y en un rato nos volvemos a ver para hablar, para resolver todas las dudas y las preguntas que nos vayan anotando ahí en la casilla de los comentarios. Nos vemos en un rato y les cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Bueno, amigos, simplemente quiero que, como tenemos un grupo que es bastante variado, tenemos ya usuarios de láser y tenemos gente que de pronto nunca ha tenido contacto con el láser, quiero guiarlos a través del inicio hacia la tecnología láser. La tecnología láser en odontología se viene usando desde 1990, 1991, donde aprobaron los primeros láser. Lo más importante es tener claro que en odontología vamos a tener distintos tipos de láser, unos que nos van a servir para corte o lásers de alta potencia, que nos van a ayudar a corte de hueso y corte de diente. También nos van a servir para tejido blando, pero no con las mismas características de otros lásers que son de baja potencia y de corte solo de tejido blando. ¿Qué es lo más importante? Que sepamos qué tipo de láser queremos en nuestra práctica. Que investiguemos un poco, entendamos todas las diferentes características que tienen los lásers en odontología y que una vez reconociendo esto, nos preguntemos cuál es el láser que queremos. Porque la recomendación que yo les doy de todos los lásers que ya he aplicado y utilizado es que la ventana de inicio para usar lásers en odontología debe ser un láser de diodo. Una vez ya uno tenga un láser de diodo, conozca la tecnología, sepa cómo se maneja la luz, cómo manejarla a nuestro favor para ayudar a los pacientes, puede seguirse por un láser mucho más fuerte, un láser con más características y por ende con más costo. Esto del costo es importante, quiere decir que cuando yo voy a acceder a una tecnología láser, una tecnología que lleva más de 60 años ya en uso, que es aprobada y que es la única para que se utiliza en otras especialidades como en oftalmología, como en urología, es una tecnología que ya está muy comprobada y que ahora en odontología se está difundiendo mucho a nivel global, pues que sepamos que vamos a encontrar lásers desde mil dólares de entrada hasta lásers muy complejos de CO2 de 150 mil dólares el costo. Entonces lo más importante es que tengamos claro qué queremos y qué tipo de láser queremos usar para nuestra consulta. El consejo más práctico que les puedo dar, el nivel de entrada y la manera más fácil de aprender a manejar una tecnología láser y ayudar a nuestros pacientes a usarla a nuestro favor es empezar con un láser de diodo. El láser de diodo es el que vamos a ver aquí, que les voy a mostrar, que es el láser que más utilizamos en odontología y en este caso ha ido evolucionando. ¿Por qué les hablo de la evolución específica? Porque al comienzo, hace mucho tiempo, solo había un láser de diodo para terapia. Entonces teníamos un láser absolutamente solo para terapias con todas las características de un láser terapéutico, que nos permitía trabajar sobre dolor, sobre inflamación, sobre ATM. Y si uno quería tener un láser de corte, le tocaba comprar otro equipo y tener dos lásers, uno para corte y uno para terapia. Qué bueno que ha ido evolucionando la tecnología. Ahora tenemos, gracias a Dios, en toda Latinoamérica y en el mundo, diferentes tipos de láser que nos incluyen lo que yo soñaba hace mucho tiempo, que era todo en uno. Poder tener un solo equipo que tiene las ventajas terapéuticas y quirúrgicas. Ya no necesito comprar dos equipos, dos lásers, sino que puedo tener un equipo que me va a proporcionar las dos ventajas, tanto terapia láser como cirugía láser. Y en este caso, el láser que llevo manejando ya más de dos años y que ha ido evolucionando a la par con él, es el láser Gemini, donde nos permite con una tecnología muy avanzada hacer fotobiomodulación o terapia láser de baja potencia y a la vez también hacer cortes o manejar el láser como un láser quirúrgico. Yo creo que con esta explicación breve de cinco minutos, ya nos dimos cuenta que la tecnología láser está aquí para quedarse, que hay diferentes tipos de láser, que los principales o iniciales para poder acceder a esa tecnología láser son lásers de video que vamos a tener entre mil y diez mil, quince mil dólares y que cuando ya queremos un láser más poderoso, con más aplicaciones y con otras características muy específicas, vamos a encontrar los lásers de herbio y de CO2, que son lásers que ya son por encima de los 35, 40 mil dólares hasta 150 mil dólares, como les digo. Entonces, lo importante es que sepamos que nuestro láser de nivel de entrada, la puerta al mundo láser más accesible que nos permite dar muchas prestaciones a los pacientes que vamos a ver a continuación en la presentación, es a través del láser de diodo y en este caso el que les voy a mostrar es el láser Gemini. Voy entonces a dar paso a la pantalla para que podamos ver la presentación. Listo, entonces, como teníamos planeado, la presentación es, el nombre es su práctica dental a otro nivel, quiero mostrarles todo el potencial que tenemos. Aquellos que fueron muy juiciosos y nos pudieron acompañar en Inspire van a reconocer el fondo y muchas partes de la presentación son parecidos, pero aquellos que estuvieron en Inspire no se preocupen, que tengo información muy, muy nueva y muy fresca aquí en esta presentación. Dejé el mismo fondo porque me parece que fue un esfuerzo muy chévere que hizo Laura del equipo de Ultraven para hacer esta presentación, esta plantilla, entonces lo dejé para usarlo y para hacerle como un homenaje a ese logo que ella hizo. Vamos a ver entonces, para los que no me conocen, me voy a presentar, mi nombre es Sergio Andrés Velázquez, soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, hice ortodoncia en la Universidad del Valle, aquí en Cali, Colombia, he pertenecido a la agremiación de la Sociedad Colombiana de Ortodoncia y tuve la oportunidad de manejar la seccional de aquí del Valle del Cauca del 2003 y el 2015. Actualmente, además de ser docente, soy el director del posgrado de ortodoncia y de ortopedia maxilar de la institución universitaria Colegios de Colombia, la sede de Cali, tenemos dos sedes, una en Bogotá que es la principal y la segunda sede que es aquí en Cali. Ya llevo un año en esta posición de director de posgrado y docente de clínica y de varias teorías y tuve la oportunidad hace dos años, ya tres años, de hacer un fellow láser en odontología en el centro de investigación de ALLZ. Además, eso venía de la mano con proceso grande de investigación sobre el efecto de láser de baja intensidad, de láser debido para corte de tejidos blandos en los tratamientos de ortodoncia y lo último que logramos fue ahorita en el mes de marzo, de febrero, perdón, el graduarnos de una maestría en educación mediada por las tecnologías de la Universidad de Icesi. Ahí ya terminamos eso y quiero que ustedes miren esta primera imagen. Quiero que en este momento que hemos estado en cuarentena y analizando cómo está cambiando nuestra realidad, nos demos cuenta de la realidad en el 2003. Para que luego, siete años después, tuviéramos la misma realidad, con la tecnología en la mano. No la podemos olvidar. Imagínense en este momento de cuarentena todos en nuestras casas sin internet, sin celulares, sin tecnología que nos permita acceder a este tipo de conferencias virtuales. Sí o sí tenemos que usar la tecnología porque ser conscientes de que la tecnología ha avanzado más en los últimos 30 años que en los últimos 200 y el avance va a seguir exponencial y solo va a continuar. Esa es una frase de Niels Bohr. ¿Qué pasa? ¿Podemos adoptarla o, como la pobre señora, quedarse en el pasado sin ni siquiera saber usar su cámara digital? Que ya cada vez las vemos menos porque cada vez los celulares, con el avance de la tecnología, nos permiten tomar muchas mejores fotos y tenerlas más a la mano. La innovación va a distinguir siempre a los líderes de los seguidores. Steve Jobs, cofundador de Apple. Podemos liderar el campo de la odontología a través de la implementación de la tecnología. Y les quiero decir, láser no es tecnología de punta. Láser, como les dije, se vino utilizando hace mucho tiempo. Fue creado hace más de 60 años y se está utilizando hace mucho, mucho tiempo. Y aquí tenemos la muestra de la gran tecnología y del impacto y de la gran presencia que tiene el equipo de láser de Diodo Gemini. Por eso los invito a que no tengan miedo de cambiar. Y más con esta frase de Reed Hastings, el cofundador de WeCEO de Netflix, que dice, no tengas miedo de cambiar el modelo. ¿Dónde le hubiera miedo la propuesta de poner una plataforma de películas vía streaming en Internet? Nadie se lo imaginaba. Pero entonces todos seguiríamos con la cajita en Blockbuster yendo y entregar las películas y volverlas por una ventanilla. Él no le dio miedo, rompió el modelo y cambió la forma en que vemos televisión. Entonces, mi invitación a qué es? Es que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar y que dejemos de pensar en qué tecnología de punta y qué es lejano y que sepamos que está aquí, que está más cercana que nunca y que tenemos quién nos pueda ayudar para que esa tecnología sea mucho más amigable y la podamos usar. ¿Cómo vamos a ver nuestro tema de hoy? Esta es nuestra agenda. Entonces, vamos a mirar claramente lo fuera del habitual, lo distinto que vamos a hacer con el láser. Algo totalmente nuevo que la gente puede decir, bueno, esto yo no lo había visto. Vamos a hablar de aceleración del movimiento, control del dolor, manejo del dolor, manejo de aftas. Pero también vamos a ver lo clásico, congiboplastías, congiboplastías, congibectomía, frenectomías, remoción de manchas melánicas, exposición de caninos. Todos estos procedimientos en los cuales aprovechamos las dos longitudes de onda que tiene el láser Gemini. ¿Y cómo lo vamos a poner a la práctica? Vamos a ver lo extraordinario. Y en este caso, ¿qué va a hacer? Pues vamos a ver corte, continuo, pulsado y superpulsado. Aquellos que estuvieron en Inspire y vieron este pedazo de la conferencia, pues hoy les voy a tener algo absolutamente nuevo con un artículo que salió exactamente hace un mes y con una tesis que nos va a sustentar por qué el ideal en corte de cirugía con láser de tejidos blandos, el ideal es tener un superpulsado. Y gracias a nuestra tecnología de láser Gemini, pues tenemos un equipo que emite de una manera superpulsada dándonos todas las características. Vamos a hablar de parestesia y vamos a cerrar con algo que para la mayoría que somos ortodocistas va a ser una herramienta gigante que es la remoción de braquet asistida por láser. Entonces, no me demoro más, les quiero mostrar aquí exactamente cómo empezamos a usar el láser. Este es un caso muy específico, miren que desde el comienzo estamos protegiendo a nuestro paciente donde el paciente tiene gafas de protección, el auxiliar tiene gafas de protección y el doctor tiene gafas de protección. Donde estamos, les voy a poner en contexto, una paciente que llevaba un año en tracción del canino derecho y lo lograron y en el canino izquierdo no habían podido lograrlo. Ya iban a mandar ese canino para extracción y solo con terapia láser para favorecer el movimiento de ortodoncia logramos, aquí vemos la terapia láser, adecuada biomecánica y después de que llevaban un año traccionándolo, logramos que ese canino llegara a boca. Y ahorita vamos a entender un poco por qué y me voy a ir a la parte técnica porque muchas veces la gente pregunta por qué, pero ya les voy a dar qué me va a dar la oportunidad de hablarles de la parte técnica con tanta confianza y va a ser la línea de investigación que tuvimos. Es tanto la seguridad que tenemos en el manejo del láser y conocemos tanto sus propiedades y su efecto sobre los tejidos gracias a las investigaciones que hemos realizado que ya lo estamos implementando con tecnologías que son a la par como el láser, como la tecnología de Invisalign en este caso o alineadores transparentes. Entonces aquí lo vemos con un caso de alineadores transparentes donde estamos manejando láser para manejo del dolor del movimiento activo y para acelerar el movimiento de ortodoncia. Pero ¿qué nos ha llevado hasta acá? Porque yo les voy a hablar con esta tranquilidad de todo lo que estamos haciendo en láser porque esto es un trabajo de muchos años. Esto ha ido evolucionándose mucho tiempo y vamos a ver aquí la línea de investigación completa donde arrancamos con estudios sobre fibrolastos gingivales y periodontales luego seguimos sobre oprestoclastos luego seguimos en el 2009 con un estudio en osteoblastos humanos hecho in vitro luego estandarizamos el protocolo de irradiación de estas células in vitro y se hizo esta estandarización luego está el principal artículo en el 2010 donde ya hablamos sobre la aceleración del movimiento dental mediada por láser luego en el 2011 empezamos a hablar de los efectos del láser y de sus usos para estudios in vitro luego empezamos a mirar qué pasaba con esa pulpa cuando la irradiabamos con láser hicimos luego los biomarcadores los marcadores bioquímicos que se utilizaban en los estudios con láser luego vimos qué pasaba con el tejido pulpar y se hizo un estudio para mirar qué pasaba allí luego vimos cómo se manejaba el dolor y vimos en los arcos que más molestaban cómo manejábamos el dolor con láser luego hicimos una revisión de todos los métodos de aceleración del movimiento dental empezamos a hacer reportes de caso hicimos un reporte de caso del láser combinado con cirugía primero luego hicimos una revisión de un artículo con imprecisiones mejorando todo el tema acerca de la aceleración del movimiento dental luego empezamos a publicar sobre el manejo de aftas en ortodoncia luego hicimos un estudio clínico aleatorizado con las aftas que nos dio un premio nacional de investigación luego empezamos a ver cómo podíamos ver el efecto del láser a nivel de la reabsorción de hueso local luego revaluamos la teoría de tensión presión a través de todos los conocimientos que se han dado a través del láser luego hicimos nuestro primer último reporte de caso que fue con cuatro diferentes longitudes de onda entonces toda esta línea de investigación que arrancó como bien desde el 2007 y ha sido con varias universidades entre ellas la universidad del valle la universidad del salón el uniceo en bogotá el único aquí en cali la universidad autónoma de naiari la universidad interamericana de panamá nos ha permitido llegar a donde estamos ahorita pero ahorita eso no es lo único que va en este momento tenemos varios artículos finalizados y en reducción para publicación en finalizó en el 2018 pero tenemos listo para publicar el rango de longitud de onda efectivo para la aceleración del movimiento dental de ortodoncia una revisión sistemática además tenemos otro que finalizó ahorita en diciembre del 2019 que fue para la graduación de un colega donde vimos el rango de longitud de onda efectivo para el control del dolor durante el movimiento de ortodoncia una revisión sistemática queríamos saber cuál longitud de onda específica del láser nos servía para manejar y controlar el dolor en ortodoncia ahorita uno que acaba de terminar con el colo de ontológico que es el efecto del láser quirúrgico en aftas traumáticas durante tratamientos de ortodoncia un ensayo clínico aleatoriamente controlado y una de las la última publicación que tuvimos que pues será ahorita en marzo del 2020 que fue utilizar el láser y sus ventajas en foto de modulación como una ayuda paliativa para el edema en pacientes postcirugía ortognática entonces este estudio se realizó con dos cirujanos otro ortodoncista y tratamos más de 60 pacientes y esta es la última publicación esta publicación nos llena de orgullo porque nos permitió un premio internacional por la investigación más innovadora en ortodoncia y ahorita les tengo a los que ya habían visto algo de INSPIRE cosas nuevas ya les voy a mostrar en este momento tenemos cuatro proyectos en curso uno es el efecto de la foto de modulación para control del dolor postactivación de los arcos finales en ortodoncia un ensayo clínicamente o clínico aleatoriamente controlado este es utilizando dos longitudes de onda 81940 en la universidad interamericana de panamá tenemos otro con la universidad autónoma de naiarí el efecto de foto de modulación para el control del dolor postactivación de los arcos finales con 660 en único obtenemos el efecto de láser para el manejo de la sensibilidad intraoperatoria en aclaramiento dental con peroxido hidrógeno al 40% un estudio clínico aleatoriamente controlado con longitud de onda 810 y también el último que estamos haciendo es el efecto del láser para remoción de brackets cerámicos mono y policristalinos con doble longitud de onda 810 y 980 lo nuevo lo que acaba realmente de llegar y lo que les puedo compartir con mucha felicidad nos acaban de aprobar hace una hora y media para publicar en uno de los principales journals que es el journal de fotoemulación fotomedicina y cirugía láser un artículo que acabamos de escribir con la doctora Ángela y con el doctor Mario Alejandro David de Medellín gracias a una invitación de investigar un poco más del efecto de la fotomodulación específicamente la irradiación del torrente sanguíneo por una técnica que se llama ILIP y decidimos publicar cómo esta irradiación a través de la fotomodulación podíamos tener un efecto de aumentar el sistema inmune para fortalecer nuestro sistema contra la epidemia actual del COVID-19 y también cómo esa misma irradiación a través de ILIP puede ayudar a combatir como un coayudante terapéutico pacientes infectados con COVID-19 fue esto un esfuerzo de último minuto creanlo nos tocó trabajar mucho el fin de semana pero tenemos la gran noticia de que fue aprobado y esperemos esté siendo publicado estos próximos 15 días arranquemos yo en este momento no quiero que sea una charla como muy común de láser donde se empieza a hablar de todas las características y principios físicos muy complejos del láser yo quiero que más bien aprovechemos este tiempo para que podamos hablar y mirar todas las aplicaciones que tiene yo quiero que les quede el láser que es luz que es una luz especial que es el acróstico perfecto que nos revela que simplemente es una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación para aquellos que no tienen nada de idea de láser es una luz con características específicas hechas por el ser humano y esas características específicas van a permitir que interactúe con los tejidos vivos de acuerdo a algunas características de ese tejido y ya lo vamos a ver como entonces la luz puede ser de dos clases puede ser visible como lo vemos en sus pantallas a la derecha donde vemos algo de luz roja que es la luz emisora que nos está mostrando donde estamos apuntando el láser o puede ser invisible donde no vemos absolutamente nada pero estamos emitiendo luz y ese tipo de luz va a tener interacción con los tejidos de que va a depender esa interacción pues que esas ondas de luz son una forma específica de radiación o de energía electromagnética y esa energía va a reaccionar con las células del cuerpo y de que depende esa reacción de las propiedades ópticas de los tejidos orales de que tanto absorba y permita penetrar y específicamente por qué porque esa absorción depende de la longitud de onda del láser y de los elementos orgánicos que absorben la energía todos los láser no son iguales por eso les hablé del láser de diodo el láser va a depender del elemento que haya adentro y dependiendo de ese elemento ya sea CO2 ya sea herbio ya sea galio aluminio arsenuro de galio de aluminio ese elemento que está dentro que va a ser el que produzca esa luz va a ser el que nos va a dar la longitud de onda y de acuerdo a esa longitud de onda vamos a tener esa absorción pero qué es lo que absorbe la luz la luz láser específicamente pues van a ser los cromóforos para los que no sepan nada de láser entonces les voy a explicar que es el cromóforo para los que si van a tener un recuerdo de estos cromóforos simplemente es la parte o conjunto de átomos de una molécula que van a ser responsables de su color aquí vamos a ver que los principales cromóforos en el cuerpo van a ser el agua la hemoglobina y la melanina esos tres son los principales cromóforos que vamos a tener que nos van a permitir que nuestro cuerpo interactúe con la longitud de onda de nuestro láser sin importar las longitudes que tenga si es una longitud de onda que está comprendida dentro de estos cromóforos va siempre a haber una reacción pero ¿cómo sabemos qué cromóforo tiene avenida por la longitud de onda que yo estoy utilizando? lo primero que yo quiero que les quede claro los que ya saben algo de láser lo tienen muy claro los que no es que yo esa longitud de onda no la puedo cambiar no va a haber ningún botón dentro del equipo que yo compre que si mi equipo que compré es de 810 siempre va a ser de 810 nanómetros porque los componentes que tiene adentro cuando se haga la luz de manera artificial van a dar que esa longitud de onda sea de solo 810 si compré un equipo como el láser Gemini que tiene doble longitud de onda quiere decir que adentro tiene dos diferentes componentes para emitir dos longitudes de onda no las puedo cambiar solo son esas dos ¿qué pasa? hay equipos ya que tienen una dos tres y hasta cuatro longitudes de onda dentro de un equipo entonces ya hay todo en uno lo importante es que sepamos que esa longitud de onda no la puedo cambiar pero si puedo aumentar o disminuir la potencia y del manejo de esa potencia es la forma en que va a actuar mi láser con esos tejidos que se va a relacionar entonces ¿cómo sabemos qué tejidos y cuáles cromóforos están en los tejidos? pues porque hay unas gráficas que ya han hecho en los laboratorios de física y se han dado cuenta que de acuerdo a los niveles de absorción se da de acuerdo a los diferentes longitudes de onda a los materiales que están en cada láser esta es una de tantas entonces es una gráfica común que representa la absorción de acuerdo a los cromóforos los principales ¿cuáles son? otra vez los mismos que les mostré entonces vamos a ver agua vamos a ver hemoglobina y vamos a ver melanina y estos ¿en qué están? miren que están en el rango de los 600 a los 970 casi 980 nanómetros esto que les voy a hablar aquí puede ser polémico para los que saben mucho de láser para los que hablan de láser de diodo dice que el agua es totalmente invisible para el láser pero miren que a medida que nos estamos arrimando o acercando los 1000 nanómetros casi a la barrera los 970 980 ya aparece el agua y por eso la doble longitud de onda del láser Gemara que tiene 98810 nos sirve para trabajar tanto con agua como melanina y oxiemoglobina entonces está muy bien comprendido dentro de ese espectro de los cromóforos que queremos trabajar que están en el cuerpo y que están en encía y que están en todas las células que es agua hemoglobina y en la mayoría de las casos melanina aquí vemos otra gráfica que mejor explica la absorción de acuerdo a los cromóforos y aquí ya vemos que están mucho mayores los números entonces si vemos por acá arriba que está el agua muy muy contenida entonces estos láseres que están acá arriba van a ser los herbios que nos van a ayudar por su alto contenido de agua a cortar esmalte a cortar hueso y otra vez bajamos entre los 890 o los 1000 y los 660 650 vamos a tener una ventana donde se puede trabajar todos los láseres de dios de doble manera tanto terapéutica como quirúrgica aquí vamos a ver que específicamente son láseres ubicados en el espectro del cercano infrarrojo que tiene afinidad con estos elementos pigmentados como la hemoglobina y la melanina y estos láseres pues van a tener una excelente interacción con estos dos porque miren que están en ese pico tenemos tanto melanina como hemoglobina al estar en esta franja no vamos a tener ningún problema inclusive si nos acercamos a los 1000 nanómetros pues tenemos todavía melanina hemoglobina y ya empieza a aparecer un poco el agua aquí quiero empezar ya con los procedimientos clínicos yo sé que voy rápido porque el tiempo aquí es muy corto tenemos aproximadamente 40 minutos para poder ver toda la charla y quiero que alcancemos a ver todos los procedimientos y aquellos que ya vieron Inspire alcancen a entender las cosas nuevas que hay y que por fin queda aclarado la manera ideal de hacer corte con láser en tejido blanco aquí vemos la remoción de manchas melánicas un paciente de la clínica con un sistema de ortodoncia él es uno de los pacientes que va a los cursos que nosotros dictamos aquí en Cali, Colombia cursos de 3 días con práctica en pacientes con teoría y él está en la parte práctica aquí vemos la remoción inicial de la mancha esto les recuerdo a todos es bajo anestesia tópica no hay infiltrativa solo es con anestesia tópica y aquí vamos a ver el video espero que la conexión esté bien si el video en algunas partes se retrasa es por su conexión de internet varía de acuerdo es importante que veamos el inyector quirúrgico absorbiendo el humo quirúrgico o la pluma y vemos como es un barrio totalmente suave voy a un algodón en gel y este es el resultado inmediatamente del posoperatorio donde tenemos al paciente totalmente el cambio en el color de su encía donde es un procedimiento demasiado rápido que no requiere analgésico no requiere antibiótico y la anestesia ni siquiera fue infiltrativa fue tópica es una de las grandes ventajas de esto tengo demasiada información que casi siempre comparto en el curso donde tengo el láser comparado con el nitrógeno líquido con los elementos rotatorios con el bisturí con el CO2 con el herbio todos artículos y revisiones sistemáticas que nos comparan en láser pero ahorita por tiempo no puedo darles toda la literatura científica simplemente les puedo mostrar literalmente el cambio del antes y el después como el cambio es tan grande que ahorita he tenido un aumento muy grande antes de la pandemia de pacientes que quieren realizarse este procedimiento porque aquí en la zona que yo vivo de Colombia tenemos mucha cercanía al océano pacífico donde hay mucha presencia de pacientes con raíces afro que tienen pigmentaciones melánicas bien marcadas ahora este es más importante aquí voy la vez pasada lo pasé muy rápido en Inspire aquí si voy a ir más lento porque aquí tenemos todos los estudios que nos llevaron para que voy a tratar de explicarles de una manera muy clara cómo logramos el manejo simultáneo de dolor y la aceleración del movimiento dental en ortodoncia ¿cómo funciona entonces? primero que todo les quiero hablar de la manera más clara que les digo les decimos a los pacientes la ortodoncia láser funciona de la siguiente manera le damos la energía adicional a las células para que hagan su trabajo perfectamente bien hecho y todo lo que tienen que hacer sea potenciado yo a los más jóvenes les digo es como si le diera Red Bull a las células porque al darles un aliciente o energía extra ya no pueden mantener esa energía van a hacer su trabajo más eficaz a todos mis compañeros del gremio odontológico les puedo mostrar esto este cuadrito se llevó mucho tiempo mucha investigación mi esposa Ángela le puso alma y corazón para poderlo entender y para poder que nos quedara así de claro y lo pudiéramos entender claramente entonces ¿qué tenemos en este cuadro? aquí tenemos resumido el sistema RANK L RANK y OPG donde están los osteoblastos que vemos en la parte de abajo que todos tienen su ligando RANK o el RANK L en la membrana que este va a tener o va a tener afinidad por el RANK que está sobre la membrana de los preostoclastos si no hay esta unión porque la OPG se atraviesa entre ellos no va a haber formación de preostoclastos no cambian de preostoclastos a osteoclastos no la hay pero si yo con láser incentivo a que haya más osteoblastos porque estoy estimulando a nivel de la mitocondria mayor energía mayor ATP aumento de microvasculatura para que haya más osteoblastos pues voy a tener más RANK L circulando y va a haber mayor probabilidad de que ese RANK se hunda a mi ligando RANK y cuando hay esa unión entre el RANK y el RANK L pues mi preostoclasto se va a desarrollar y se va a convertir en un osteoclasto por eso así de sencillo lo que nos tomó 10 años de investigación les podemos explicar cómo a nivel celular estamos aumentando los osteoblastos para al tener más RANK L circulando haya una unión con el RANK y tengamos un mayor número de osteoclastos entonces eso me va a producir un remodelado óseo más rápido y por eso estoy aumentando la velocidad del movimiento de ortodoncia de la mano con eso que va y con esa misma energía de láser estoy fotobiomodulando la respuesta al dolor y mis pacientes no sienten dolor literal entonces estoy bajando dos cosas en una sola aplicación acelerando por remodelado óseo mediado por láser y manejando el dolor de cada control de mis citas aquí lo vemos todavía más clarito paso a paso tengo mis osteoblastos aplico láser voy a aumentar la cantidad de osteoblastos con el ligando el RANK L tienen el RANK L y se van a encontrar con ese receptor de RANK en la membrana del preclasto para poder formar osteoclastos si yo irradio con láser voy a hacer un aumento en osteoblastos lo que me va a aumentar el RANK L circulante y por ende se van a pegar más RANK a esos ligandos RANK y voy a tener más presencia de osteoclastos generando un remodelado óseo mucho más rápido aumentando cuanto en un 30% el movimiento de ortodoncia dentro de las revisiones de aceleración nos dimos cuenta que además los fibrolastos aumentan la síntesis del colágeno hay factores de crecimiento y de metaloproteinasa 9 y están los autores de estos estudios hay la proliferación como les decimos de osteoblastos hay un aumento ya reportado en RANK L y RANK por estos dos doctores y hay una disminución en la OPG por eso hay más unión del RANK al RANK L porque esa OPG disminuye al tener un aumento importante del RANK y del RANK L lo que nos va a generar la osteoclastogénesis espero que en este micro resumen les haya quedado claro el mecanismo por el cual aceleramos el movimiento dental de la mano del dolor no es que yo saque un láser para acelerar y luego saque el otro para el dolor con el mismo y con la misma dosis estamos logrando lo mismo ahora voy corriendo vamos bien vamos para ver la periodoncia asistida por láser desde aquí ya me estoy saliendo no es solo en ortodoncia un periodoncista una higienista un higienista bajo mi mando puede utilizar la periodoncia asistida por láser en este caso como tenemos una punta especial que la podemos ingresar dentro del surco para cambiar los patógenos que hay normalmente dentro de las bolsas periodontales aquí que requiere requiere que cambiemos la forma en que vemos como atendemos nuestro paciente cualquier otro paciente o otro doctor que hubiera hecho yo veo tomo mis fotografías mis radiografías y si mi paciente tiene cálculos los patógenos y si suficientemente y tenemos un problema técnico con acción del doctor sergio no ustedes saben bueno estamos tratando de hacer todo lo posible porque tengamos la mejor conexión a internet ustedes saben que ahorita todo el mundo está tratando de entrar al mismo tiempo a facebook a todas estas plataformas que estamos utilizando digitales para digamos podernos comunicar con todos ustedes con nuestros doctores nuestros clientes con nuestros colegas y está todo mundo en este momento en las mismas que nosotros así que les pedimos disculpas por estos problemas técnicos pero el doctor sergio ya viene en unos segundos tal vez tuvo algún problema de internet probablemente está teniendo aquí estoy leyendo todos sus mensajes gracias doctor heller doctor heller de uruguay que estuvo acompañándonos la semana pasada hablando de juvenil un tema bastante interesante tuvimos casi 400 personas acompañándonos hablando con él y aquí aprovecho para decirles que hemos estado apuntando todas sus preguntas y al final de la conversación y de la conferencia del doctor sergio las vamos a estar haciendo muchas gracias por entender doctora viviana tabárez bienvenida gracias por estar aquí conectada con nosotros aquí estoy leyendo todos sus mensajes gracias por entender todos estos problemas técnicos que hemos tenido en estos días en realidad es un poco es un poco complicado tener una red que no se cae pero les agradecemos mucho que estén aquí firmes doctor carlos ventrán gracias por estar acá Daniel sevilla muchas gracias por esperar muchas gracias a todos por la paciencia les contesto algunas de las preguntas que nos han hecho desde méxico nos han preguntado bastante nuestros doctores mexicanos gracias por estar aquí nos han preguntado bastante cuando vamos a tener el láser gemini en méxico paulito santiago nuestro gerente regional estará contactándose con cada uno de ustedes que han hecho esa pregunta hoy especialmente en méxico estamos en ese proceso llevamos un proceso bien avanzado en el tema del registro para poderlo vender en méxico y desafortunadamente con la crisis del del coronavirus la crisis mundial del coronavirus algunos procesos están más demorados que otros en algunos países como colombia por ejemplo ya tenemos disponible el láser gemini en láser gemini en láser geminal pero en méxico algunos procesos son un poco más lentos que otros sin embargo quiero que sepan nuestros doctores mexicanos que ya estamos trabajando en eso y pueden contactarse con nuestro distribuidor en méxico va más a ellos les podrán dar mucha más información y estoy seguro que va más a tan pronto tenga el láser enlace ya disponible va a estar comunicándose lo esperamos que sea lo más pronto posible como les digo por la crisis del coronavirus obviamente se nos retrasó el tema del registro pero ya era un proceso que están dando así que esperamos que sea pronto y aquí por las redes de ultradentes estaremos anunciando tan pronto lo tengamos aprovecho 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 ahí pablito santiago nos está diciendo él está aquí en los comentarios contestándole a todos ustedes él es nuestro gerente regional en méxico le pueden escribir pablo santiago traen es su perfil en facebook y le pueden escribir por el interno y él les va a estar contando un poco más de cuando esperamos que sea la llegada del láser gemini de diodo a méxico neiva willa doctora elisabeth acero bienvenida muchas gracias por estar aquí manuel eche garay alejo garcía gracias a ustedes por la paciencia con estas dificultades técnicas que estamos viendo les prometo que tal doctor sergio está haciendo todo lo posible por reconectarse y los invito a aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en instagram arroba ultradentes la en donde tenemos bastantes seguidores que siempre han estado ahí fieles con nosotros a nuestros productos y los invitamos ahí tenemos bastante información relevante para esta época de crisis tips de autólogos en época de crisis tenemos en nuestro instagram invitaciones para que nos sigan en nuestro blog de ultradentes con un contenido bastante interesante casos clínicos actualizaciones investigaciones entrevistas tenemos aprovechando el tema del láser hablando del tema del láser ahí en ese blog de ultradentes latinoamérica en español una entrevista preciso con el doctor sergio velásquez que nos aclara un poco las dudas más comunes que tenemos sobre el láser que tenemos sobre el láser entonces en un momento les estaré compartiendo este blog quiero pasarles el link acá por los comentarios pero fue un blog que trabajamos con el doctor sergio aprovechando todas las preguntas que nos hacen sobre el láser en las redes sociales y los invito a todos a que le den una mirada y les voy a pasar aquí por los comentarios el enlace pronto ahorita cuando ya el doctor sergio retome esperemos que no se le haya caído la internet como saben estas cosas pasan estas cosas pasan aquí sigo leyendo sus comentarios para la gente de méxico una vez más el correo de pablo santiago nuestro gerente regional es hablo punto santiago arroba ultradent punto com si quieren contactarse directamente con él y para hacerle sus preguntas sobre la llegada del láser gemini a méxico que esperamos que sea obviamente muy pronto aquí sigo leyendo sus preguntas muchas gracias por su paciencia por seguir aquí conectados el artículo del que les hablo se llama mitos y realidades sobre el uso del láser en la práctica dental y sergio nos contesta nos ayudó a escribir ese artículo basado en muchas de las preguntas que nos hacen normalmente sobre el láser en una de ellas es una pregunta que nos hacen todo el tiempo en las redes sociales y es sobre el costo obviamente para cada país el costo del láser varía pero sigue siendo una inversión importante para la práctica dental mucha gente nos pregunta si es una inversión que vale la pena el doctor sergio dice citándolo él en este blog del que les hablo él dice que para los que están pensando comprar un láser o que quienes ya lo tengan es un doctor de vanguardia que siempre quiere lo mejor para su paciente él dice que sólo al adicionar nueva tecnología en la práctica dental hay un cambio inmediato él lo percibió desde que comenzó a usarlo desde los consumidores internos es decir el personal administrativo los auxiliares y otros colegas hasta la percepción de los pacientes familiares y los los colegas los familiares y amigos que visitan la práctica entonces él dice que una vez implementó el uso del láser en el consultorio definitivamente fueron más los pacientes tratados con el equipo y menos los de tratamiento convencional esto para él acotó exponencialmente el tiempo de recuperación de la inversión entre aproximadamente un año y dos así que definitivamente vale la pena vale la pena la inversión y los invito ahorita les comparto el enlace los invito para que lo lean y resuelvan todas sus dudas él habla aquí en este en este documento qué tan fácil o qué tan difícil es utilizar el equipo son lentos que es otra de las preguntas que nos hacen eh y habla 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 una de las preguntas más polémicas que nos hacen y que recibimos todo el tiempo en las redes sociales y es la diferencia entre el láser y la electrocirugía entonces eh los invitamos a que se conecten y aquí 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 sigo leyendo sus comentarios agradezco a todos su paciencia estamos esperando que el doctor sergio solucione un problema técnico como ustedes saben todos estamos en cuarentena trabajando desde la casa y ha sido eh un poco complicado eh obviamente tener a tener una buena conexión ya que estamos tratando todos de entrar al tiempo vamos a darle unos minutos al doctor sergio ya está solucionando su problema técnico la doctora josefina eh marvio sánchez desde chile bienvenida de santiago la doctora dayana paulino la doctora odalis elisabeth de jesús de república dominicana bienvenido aquí estoy leyendo todos sus comentarios muchas gracias una vez más por estar pendientes aquí estamos pendientes de todas sus preguntas las estamos apuntando ya una vez el doctor sergio termine su presentación vamos a tener un tiempo para la ronda de preguntas mientras tanto aprovecho la oportunidad para contarles que este viernes vamos a tener al doctor rafael beolki desde brasil en nuestro instagram no va a ser un live va a ser una jornada de pregunta y respuesta para que le pregunten lo que quieran al doctor rafael beolki es un experto conocido mundialmente en fotopolimerización también en el tema de resinas así que que los invitamos a que se conecten y van a poder hacerle y van a poder hacerle todas sus preguntas al doctor rafael beolki durante todo el viernes él va a estar asumiendo la batuta de las historias de nuestro instagram arrobaultradentelea y ahí le van a estar pudiendo hacer todas las preguntas que quieran expresar todas las dudas que tengan sobre resinas fotopolimerización restauraciones así que los invitamos a que se conecten aquí sigo viendo están muchas gracias por su paciencia aquí veo todos sus comentarios estamos esperando que el doctor Sergio Velázquez y bueno yo creo que yo me tengo que ganar un premio por la persona que más ha improvisado en un facebook live en la historia de ultradent así que yo espero que que por lo menos mis regional managers se estén ahí alisando el premio porque entonces les voy a mientras el doctor Sergio regresa los quiero les quiero compartir un video así que para que aprendan un poco más de nuestro maravilloso láser Gemini les quiero compartir este video y regresamos ahorita si le damos tiempo al doctor Sergio para que podamos tenerlo de vuelta que que encontrará en la caja antes de manipular el equipo el láser de diodo Gemini 810 más 980 para tejidos blandos viene con todo lo que usted necesita para iniciar su proceso uso asegúrese de leer el folleto de instrucciones que encontrará en la caja antes de manipular el equipo verifique que la caja contenga todos los elementos necesarios para el funcionamiento del Gemini dentro de la caja encontrará la tarjeta de garantía el manual de instrucciones la unidad láser con la pieza de mano el pedal para el pie tres gafas protectoras la fuente de alimentación eléctrica y las puntas lea con detenimiento el manual de uso ya que contiene importante información para la operación del equipo una vez que haya desempacado el Gemini proceda a conectar el láser a una fuente de energía notará que nada en la pantalla indica que el dispositivo ha sido conectado ubique el pedal en el piso y abra la caja que contiene las puntas tome una de las puntas y retire el protector plástico de la parte de atrás de la punta con mucho cuidado de no tocar el área con sus dedos ya que cualquier contaminante podría interferir con el láser atornille suavemente la punta en la pieza de mano metálica tome la herramienta negra de doblado y alineándola con la punta proceda a doblar en un ángulo aproximado de 90 grados la punta viene pre iniciada y lista para ser usada al manipular la unidad láser siempre asegúrese de sujetarla de la base presione el botón de encendido y apagado en la esquina frontal derecha al encender el equipo le pedirá una contraseña esa contraseña es flecha arriba flecha abajo flecha arriba flecha abajo después debe seleccionar la longitud de onda deseada ocho diez nueve ochenta o dual luego podrá ajustar la potencia manualmente o seleccionar el procedimiento deseado entre los tratamientos preestablecidos una vez haya hecho la selección oprima el botón active stand by ubicado entre las flechas gingivectomy active tenga en cuenta que cuando el gemini esté configurado en modo active funcionará de inmediato cuando presione el pedal de lo contrario la punta y el láser permanecerán inactivos para ajustar la luz de la punta simplemente presione el botón de tape elimination y escoja entre alta baja y apagada para ajustar la luz guía presione el botón de email light y presione las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la intensidad de la luz del objetivo recuerde que la luz guía no es el láser sino una luz led adicional que le permitirá señalar el objetivo que desea alcanzar con la punta el botón sound le permite al usuario moverse con las flechas para determinar el volumen de la voz el botón voice confirmation le permitirá activar o desactivar la voz del equipo de acuerdo a sus preferencias en cualquier momento el láser puede ser apagado oprimiendo el botón stop en la esquina frontal izquierda de la base la unidad puede ser desconectada y si ha sido cargada completamente durará aproximadamente 90 minutos el indicador de batería en la esquina superior derecha de la pantalla indicará el estatus de la carga bueno esperamos que les haya gustado ese ese vídeo que nos muestra un poco lo que trae nuestro gemini y laser dentro de la caja a veces es importante que nos den instrucciones paso a paso de cómo utilizarlo así que ahí en los comentarios nuestro especialista digital ricardo salazar les va a estar compartiendo link para que entren a una página especial a un landing page que hemos diseñado está todo absolutamente todo en español para que ustedes aprendan mucho más de nuestro láser gemini gracias doctor ron y hacemos lo que podemos aquí improvisando esperando que el doctor sergio velázquez solucione su problema de de conexión tenemos bastante gente está todavía conectado gracias por esperar ahorita como les digo ricardo salazar les estará compartiendo ese enlace aquí en los comentarios con ese esa página web que tenemos dedicada en español con varios procedimientos incluso bastantes vídeos de procedimientos y de ahí en nuestra página de gemini láser como les digo todo en español bastantes recursos para que sigan vendiendo de este este maravilloso producto que tenemos aquí en ultradent y le quiero dar la bienvenida a Pablo Santiago él es el gerente regional para México Centroamérica y el Caribe y ha tenido una experiencia bastante enriquecedora vendiendo el láser gemini hablándole a los doctores enseñándoles un poco sobre este láser de diodo y nada bienvenido cuéntanos un poquito de tu experiencia con gemini en latinoamérica claro que sí muchísimas gracias Sandra y buenas tardes a todos los amigos que nos están acompañando de todas partes de américa latina México Puerto Rico Bolivia República Dominicana Perú etcétera pues fíjate si Sandra afortunadamente el láser gemini llegó a nuestro mercado de américa latina hace aproximadamente dos años y la experiencia ha sido una experiencia muy interesante en un principio pensábamos que era un equipo que iba a estar muy enfocado en odontólogos especialistas que se dedicaban a hacer ciertos tipos de procedimientos pero hemos tenido la gran experiencia que con las conferencias que hemos llevado del doctor Sergio y otros profesionales que nos están ayudando en el tema de láser este equipo ha encontrado un espacio en dos consultorios odontológicos de odontólogos generales ya que número uno es una herramienta como yo la he denominado son tres láser en uno un láser de 810 un láser de 890 y un láser que combina ambas longitudes de onda que es el único que tenemos en el mercado actualmente que tiene esas características número dos es una herramienta que nos ayuda en nuestra consulta odontológica a promover una consulta de una calidad mayor una consulta con tecnología láser la cual es muy beneficiosa a nuestros pacientes porque número uno cuando hacemos procedimientos de día a día como hojinectomías como hofinectomías requerimos de muy poca anestesia en algunos casos ninguna siempre vamos a recomendar el doctor Sergio y los demás profesionales el uso de anestesia pero es un procedimiento el cual el dolor la sensación al paciente es mucho menor y lo más importante es que el sanado el paciente sana muy rápidamente y el profesional pues puede promover ese tipo de práctica en su consulta vi una pregunta del doctor Carlos Beltrán acerca de un protocolo de ortodoncia creo que todavía no está disponible pero el doctor Sergio nos va a confirmar esa información hay estudios hay estudios yo puedo digamos comentar un poco sobre este tema y el doctor Sergio es un estudioso de láser y en este momento está haciendo estudios para ortodoncias y así que pronto nos podrán ver los estaremos compartiendo también nosotros muy importante ¿no Pablo? definitivamente lo más que nos interesa a ultra siempre lo distingue el que promovemos nuestros materiales y equipos con evidencia con evidencia basada en la ciencia no con marketing y eso es una gran ventaja y una seguridad para el odontólogo que adquiere este tipo de equipos este tipo de herramientas para su consulta no sé si hay más preguntas en el chat que podemos contestar nada yo si los invito a los doctores de américa latina que no tengan el láser a que se den la oportunidad de probar esta herramienta la cual puede y les va a ayudar muchísimo en su consulta diaria ya que es una herramienta diferente una herramienta muy útil ya estamos de regreso muchas gracias muchas gracias pavento y doctor sergio bienvenido de vuelta me parece que bueno cada problema es una oportunidad así que agradecemos que pavo estuvo un tiempecito con nosotros y para atestar algunas preguntas así que doctor sergio bienvenido de vuelta y le doy paso para que continúe con su presentación vale muchas gracias no sé qué pasó bueno vamos a continuar estaba mostrándoles una frenectomía asistida por láser para que vieran la facilidad del campo operatorio quiero aclararles que en este caso si utilizamos algo anestesia infiltrativa muy poca pero quiero que miren las ventajas de tener un campo operatorio totalmente limpio con una hemostasia ideal nada de sangre nos permite ver muy bien dónde estamos cortando con una temperatura elevada en nuestra punta quirúrgica lo cual nos va a minimizar la cantidad de bacterias que pueda haber en la zona entonces tenemos muchas ventajas que estamos dando en este caso al realizar procedimientos quirúrgicos en este caso una frenectomía asistida por las listo entonces son ventajas que podemos utilizar con esta tecnología y que nos ayudan tanto a periodoncistas como ortodoncistas como rehabilitadores que se requieren de estos procedimientos para finalizar estéticamente o funcionalmente con los seguimientos que se necesiten aquí vemos el final de ese procedimiento donde una vez más vemos la diferencia del corte y vemos que tenemos un corte absolutamente limpio con cero carbonización lo cual nos va a dar una vez más excelente cicatrización muy poca inflamación una respuesta de los tejidos perfecta tanto que aquí vemos el control clínico del paciente a los ocho días del procedimiento donde ya el frenillo pasó de estar aquí entre el incisivo centrales entre el 11 y el 21 y pasó a estar acá arriba entonces tenemos una excelente cicatrización les recuerdo sin analgésico y sin antibiótico en ese paciente solo con unas recomendaciones específicas que se da para este tipo de procedimientos quirúrgicos aquí tenemos otra paciente que me gustaría mostrarles esta es una residente mía del posgrado de ortodoncia aquí vemos todo el procedimiento voy a adelantar un poco como nos atrasamos por la pérdida de conexión quiero adelantar un poco esta diapositiva para que veamos el final este es el final donde vemos la técnica anestésica es lo único que de hemorragia fue donde anestesie aquí un pequeño sangrado utilizamos el mismo láser y a ella se le hizo tanto frenectomía como gingivoplastía y aquí vemos el corte totalmente limpio cero carbonización bordes de la herida muy limpios y muy claros que nos van a permitir una respuesta ideal del paciente y un procedimiento mucho más cómodo tanto que en la misma recepción del consultorio nos estaba haciendo una nota en instagram dándonos las gracias porque ella fue paciente de uno de nuestros cursos donde miren la sonrisa como cambio a ser el alargamiento coronal de sus dientes y más con lo del frenillo está muy contenta gracias doctor super y muy cómodo no sentí dolor en el procedimiento ni después eso fue muy muy bueno y aquí entonces les quiero mostrar la de suri esto es muy importante para los doctores que no había no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en inspire de suri estaba terminando su ortodoxia posquirúrgica les voy a mostrar brevemente el caso de la de suri de suri es una paciente un doctor muy querido un amigo de la casa el doctor guillermo david saludes guillermo de suri donde no la remitió hizo todo el procedimiento posquirúrgico y preocupada por su estética y funciona cuidado donde el ortodoncista cual le refiere para el manejo del dolor y además posquirúrgicos así sale la de suri de su cirugía fue una paciente de cirugía primero y aquí está la nota del doctor guillermo david Sergio mañana inicia mi paciente con terapia de láser posquirúrgico te comparto el caso prequirúrgico síndrome de brody y yo listo con mi láser hermano para atender a faizuri lastimosamente empezamos con nuestra punta de foto de modulación para el control del dolor de demás posquirúrgicos y digo lastimosamente porque daizuri solo pudo sustituir a dos controles posquirúrgicos para manejo de dolor y demás asistidos por láser no sabíamos si daizuri se había olvidado del camino a casa o que era lo que había pasado pero gracias a dios daizuri regresó y regresó siete meses después por una parestesia laizuri estaba terminando ya su tratamiento de ortodoncia pero seis meses llevaba un poco menos de seis meses donde no había nada de sensibilidad en esta parte del mentón donde tenía problemas porque se estaba mordiendo su lado inferior y el alimento cuando se estaba comiendo se le salía de la boca sin ella darse cuenta empezamos con nuestro láser Gemini con la nueva punta de foto de modulación que nos da una eficiencia en la entrega ideal de energía por lo que ya viene preceptiado desde fábrica y con esta preselección de manejo de dolor o pain release que es un Watt 810 nanómetros en modo superpulsado por un minuto empezamos terapia lo que ven acá que hice fue marcar la zona inicial tomar una fotografía para ver si éramos efectivo en el tratamiento de ella y aquí vemos que a mitad de tratamiento en la dosis número 5 cambio de parestesia hiperagresia ella es parte en uno de los cursos aquí está mi esposa yo estaba en una cirugía láser y mi esposa está aquí haciéndole la valoración previa de cómo llegó ella después de que llevaba 5 dosis y vamos a ver que el cambio y van a ver en la cara que hace a Isuri es un cambio muy grande de pasar a no sentir nada a tener una hiperalgesia total ya tenía lo que ellos reportan es una mayor sensibilidad tanto en los dientes como en la piel que está comprometida y aquí vemos la dosis número 6 y vamos la terapia hace cuánto cuántas esta sería la sexta sesión qué ha sentido con el láser con el láser con las partes del labio en la infección sí que es un mayor ronquido ajá con mucha sensibilidad ya mucha sensibilidad o sea ahora está sintiendo mucho ajá eso y se ha sentido mejor una mejora hasta ahora muy bien ajá ajá ¿has sentido eh de pronto todavía alguna parte que que no se haya recuperado? sí hay partes como por aquí sí hay un punto como por aquí hay un punto que todavía no sientes pero si me toco estos lados de acá sí siento ya está sintiendo los dedos perfecto y hoy ya ya te estás tocando más o sea que ya no estás con eso como tan hipersensible como la vez pasada sí bueno vamos a hacer entonces hoy sería la sexta listo vamos a aplicar hoy la sexta aquí pasamos de la sexta sesión donde ya había disminuido la hiperalgesia de la dosis número 5 y vamos a continuar de la séptima a la dosis número 12 y aquí puede ser algo muy importante que es el ROI o retorno de la inversión o return of investment que es mucha una de las preguntas que me realizan la mayoría de odontólogos cuando tienen miedo de ingresar en la en la tecnología láser es cómo voy a recuperar la inversión de mi equipo si yo soy juicioso y utilizo mi láser en todo su potencial yo puedo recuperar mi inversión en un año si no soy tan juicioso yo puedo recuperar mi inversión de 2 a 5 años qué quiere decir ser juicioso sacarle todo el potencial a todos los procedimientos que les he explicado y que les estoy contando a continuación qué hacemos de la séptima a la dosis se continúa la dosis terapéutica por su tono de piel se puede quitar el separador hay ausencia total de hipersensibilidad y radiación en la zona medial y se continúa el control con una escala visual análoga para además de la de la de la demarcación que yo hice pues tener una una escala visual análoga que el paciente me diga si ha disminuido el dolor hacemos un manejo localizado de la parestesia dental del sector incisivo izquierdo síntomas típicos que está mejorando nuestra terapia es que va a ver hormigueo corrientazos sensibilidad y sensación de adormecimiento en la piel y una gran sensibilidad o hipersensibilidad en la zona dentaria última dosis mapa de sensibilidad y terapia de fotomodulación y testimonio final miren el punto con el que estábamos terminando con ella nos faltaban una o dos dosis que por la pandemia no pudimos acabar pero miren desde como arrancamos a como terminamos y ahora escuchemos que nos dije nos dice David Suri ¿cuál es tu experiencia con láser? ¿cómo mejoramos la sensibilidad en la parte que tenías comprometida y cómo se están sintiendo tus piel y tus dientes en este momento? pues me siento bien logré una gran mejoría no tenía pues creo que casi no tenía sensibilidad y ya salgo ya como mejor siento ya mis dientes de abajo que no lo sentía ¿te volviste a morder? no no ya como normal ya puedo abrir mi boca los alimentos que no pueda comer ni hamburguesa ni esas cosas y ya puedo morder entonces esa era la idea y me ha ido muy bien perfecto muchas gracias David Suri por tu testimonio gracias aquí hay una revisión que ahorita por cuestiones de conexión y todo no quiero detenerme en pasarles toda la revisión pero quiero porque quiero mostrarles algo totalmente nuevo aquí tenemos todo lo que nos da la literatura para mostrar cómo efectivamente el láser lo han utilizado mucho para mejorar los problemas de parestesia que se dan casi siempre con extracciones de cordales con cirugías ortognáticas con así no lo crean con inyecciones de hipoclorito en tratamientos de conducto entonces hay muchos problemas y la literatura nos respalda en el uso de la tecnología láser y somos mucho más efectivos cuando empezamos a usar esa tecnología láser seis meses previos seis meses antes de que antes de que pasen seis meses de la cirugía y aquí vemos como nuestra doble longitud de onda va a tener una mayor penetración tanto que podemos llegar a músculo y hueso entre 900 y 100 entre el músculo y hueso y dependiendo de la zona podemos tener esa gran penetración por eso es que se utiliza tanto para foto de modular manejo de articulación dolor y edema pero también de la parte quirúrgica lo podemos utilizar para el corte ideal de esos tejidos más superficiales y por último les quiero mostrar lo que estamos haciendo en la universidad que ya vamos a empezar el estudio tan pronto podamos regresar que es la remoción de brackets asistida por láser donde realmente los brackets que lo vamos a hacer son estéticos pero también funciona con los metálicos y por qué porque siempre hemos tenido el problema de los brackets estéticos con su dificultad para retirar no anteriormente se utilizaba una una mejora química para que el bracket se pegara más al diente y eso terminó fracturas tanto de los brackets como de los dientes o al pulir toda esa resina terminamos haciendo daños en el esmalte como los que se ven en esa microfotografía que es lo que hacemos aquí lo podemos ver en este vídeo simplemente buscamos el sitio de adhesión de bracket y la resina de entre el bracket y el diente en la resina y ponemos nuestra doble longitud de onda con 1.6 watts de potencia por 5 segundos por lado para un máximo de 15 segundos puntos a tener en cuenta se busca modificar las propiedades físicas del adhesivo afectar el índice ARI afectar solo las resinas en cambios térmicos dentales o sea no afectar la pulpa ni el esmalte disminuir la fuerza necesaria para el retiro del bracket riesgos se pueden afectar las propiedades físicas del esmalte si se excede en temperatura que es el índice ARI es el índice de cementación que cuando el ideal es cero que no quede nada adhesivo en el esmalte que hay una fractura entre la unión entre el esmalte y el cemento menos de la mitad de ese adhesivo perdón sí menos de la mitad del adhesivo permanece en el esmalte el índice 2 es que más de la mitad del adhesivo permanece en el esmalte y el índice 3 es que todo el adhesivo queda en el diente con la huella del bracket ese es el ideal pero a nosotros nos gustaría que no quedara nada de adhesivo en el esmalte pero ese es muy peligroso porque puede generar una fractura en la unión esmalte-cemento entonces el ideal es que quede toda nuestra resina con la marquita la huella del bracket pegada al diente y salga nuestro bracket solo para luego nosotros poder hacer una remoción de esa resina aquí vemos otro vídeo como lo hacemos tanto con brackets cerámicos como con los dientes metálicos simplemente tocar el punto de unión para calentar esa resina y hacer que pierda las propiedades físicas y modificar ese índice de área entonces aquí que tenemos tenemos un paciente una paciente con brackets cerámicos que por problemas de viaje tuvo que viajar y problemas periodontales retirar sus brackets y que vemos aquí que lo quiero marcar que tenemos el índice de área 3 que era el que queríamos donde todos los que están señalados podemos ver la resina completa con la microagración que tenía el bracket solo en dos brackets se nos fracturaron y quedaron allí pero tuvimos una excelente facilidad en el retiro y aquí vemos en el arco inferior donde logramos exactamente lo mismo dejar toda la malla marcada para poder luego retirarla con el método que quisiéramos pero el bracket se retira de una manera mucho más fácil en este momento llevamos 5 pacientes en el estudio piloto este es el final de esa paciente después y aquí ya está el proyecto sometido pues al comité de ética para poder que nos lo dejen realizar en el colegio odontológico y eso es lo que estamos haciendo para que más sirve aquí tenemos todo para túnel tarpeano para tratar el síndrome de bocardiente para los órdenes temporomandibulares pero que les quiero resumir con estas ventajas entonces que tenemos con este láser superpulsado en foto de modulación que tenemos dos ideal por longitud de onda específica para la mayoría de las patologías que requieren foto modulación que es 810 nanómetros elimina el calor como consecuencia de la aplicación del láser ya que en sus superpulsos permite la refrigeración muscular posibilidad de uso de doble longitud de onda para resolución de m dolor agudo punta específica para foto modulación entrega picos de potencia más elevados lo que abre sus ventanas terapéuticas mayor penetración en los tejidos por sus dos longitudes de onda y permite llevar energía a diferentes niveles en cuanto a procedimientos de tejidos blandos vamos a hacer eficiente corte de tejido blando excelente mostaza ausencia de sangrado lo que va a permitir una óptima visibilidad del campo operatorio va a ser sin sutura mínimo ningún edema con un efecto bactericida disminución del dolor y intra y posoperatorio corte de alta precisión va a disminuir la necesidad de tomar medicamentos va a ser de fácil manejo de la pieza de mano mínimo impacto sobre los tejidos adyacentes uso de doble longitud de onda que disminuye los tiempos se aumenta la efectividad del corte ausencia o mínima carbonización del tejido lo que nos va a permitir tiempos de cicatrización acelerados esto es como el resumen yo sé que para muchos de ustedes esto es muy interesante para los que están en el mundo láser saben que sirve también para para implantitis para endodoncia para posquirúrgicos para rehabilitación para ATM y eso lo veremos en una próxima oportunidad ahora quiero darles gracias y mostrarles el centro de internacional de educación en láser de odontología que tenemos ya hace más de 5 años donde estamos continuamente formando odontólogos y ortodoncistas en la tecnología ya hayan pasado 24 grupos de información la página web donde pueden ver dentro de nosotros dan clic en nosotros en esta página web y van a estar la mayoría de nuestros artículos publicados gratuitos para que todos los bajen y por último nuestras redes sociales donde van a ver el centro internacional de educación en láser para odontología donde compartimos información donde está nuestro instagram que es láser en odontología 1 y donde está mi correo para cualquier pregunta específica que tengamos por último quiero darle gracias a ultradena sandrita todo el equipo por haber estado aquí disculparme por las fallas técnicas no me di cuenta algo debe haber pasado pero aquí no perdí nunca la conexión todo el tiempo estuve conectado algo pasó pero de todas maneras gracias por el esfuerzo por haberme acompañado por no haberse retirado y vamos a darle el espacio a preguntas y a mostrarles un poco el láser que aquí lo tengo casi siempre lo tengo en el consultorio pero coincidió con que nos quedara con él en casa porque muchas veces para dolores o golpes lo utilizamos mucho por la punta de fotomodulación muchas gracias espero ya poder entonces darle paso a todas las preguntas y dudas específicas que hay aquí estoy pendiente pero no tengo audio audio de pronto laura me ayudas con audio te estoy viendo muy bien sandra no sé si tú me escuches me imagino que si me estás escuchando te estoy viendo muy bien sandra no sé si tú me escuches me imagino que si me estás escuchando ehm aquí ya me escuchan o no si me estás escuchando perfecto yo no tengo audio tuyo Laura dice que estoy silenciado por Laura Laura entonces para que Laura de pronto si puede manejar eso ehm las preguntas las preguntas me las puedes hacer llegar por whatsapp de pronto sandrita para yo empezar a responderlas porque por aquí no no te escucho no te escucho yo estoy sin audífonos estoy listo aquí tengo el láser a la mano entonces miren ehm algo de preguntas que veo de la inversión realmente eh me gusta cuando tengo la oportunidad de hablar de costos soy muy claro en eso y el retorno a la inversión si uno es juicioso de verdad lo toma muy rápido en ese sentido es abrirse una ventana hacer otras terapias que uno antes no hacía qué me pasó y qué nos pasó después del estudio de edema cuando llegamos a atender como ortodoncistas normalmente el primer día nos encontramos 12 12 pacientes de más en sala nosotros qué pasó hay alguna promoción estamos regalando algo no los cirujanos están empezando a remitirles todos sus pacientes ya para edema entonces qué pasó llevarme paquetes por lo generalmente un paquete es es más o menos el paquete lo manejamos a la sesión de la sesión 30 dólares las seis sesiones son más o menos 200 dólares entonces le decimos al paciente todo tratamiento de edema de manejo de dolor que te desinflame más rápido que no vaya a haber hematomas se va a demorar con seis sesiones y va a tener un costo de 200 dólares lo voy a empaquetar por 150 dólares las seis sesiones así amarro al paciente a que vaya a sus seis terapias y no que en la tercera que ya se sienta bien se desaparezca y va a poder estar todo el tiempo pues si son pacientes que yo atiendo un minuto por el lado derecho un minuto por el lado izquierdo y me deja 150 dólares por seis sesiones es una entrada totalmente adicional que la estoy recibiendo y que si soy muy juicioso yo ya puedo empezar a tener un retorno de la inversión mucho más rápido de qué depende de qué tan ordenado sea y de con quién me alíe yo ya tengo una cirujana maxilofacial que hace sus bichectomías y dentro de sus bichectomías puso paquete posquirúrgico láser entonces yo ya sé que yo llego a mi consultorio y ya veo las pacientes con las vendas de bichectomía y ya sé que ese paciente yo lo atiendo en dos minutos y me va a dejar una plata que a final de mes la cirujana me cancela todas las dosis de tratamiento posquirúrgico de su atención ¿Me escuchas ahora, Sergio? Ahora sí, perfecto Bueno, el doctor Jaime Cristóbal Gutiérrez muchas gracias por estar acá nos hace la siguiente pregunta ¿Cómo funciona el láser en los tejidos periodontales? Perfecto, tenemos varias opciones de trabajar el láser para los tejidos periodontales desde manejar perimplantitis desde manejar terapias periodontales moderadas el ideal del láser es que va primero en la primera sesión lo que vamos a hacer es cambiar esa microbiología que hay todas las bacterias que están en esas bolsas periodontales ¿Por qué? por la absorción que hay de esas bacterias de la energía lumínica inclusive se han hecho más específicas y hay una cosa que se llama fotosensibilización que es usando azul de metileno de otoloideno dentro de la bolsa para que todavía más las bacterias queden pigmentadas y por la luz se relacionen más con la luz y mueran más fácilmente entonces yo lo puedo utilizar para mejorar o cambiar la microbiota y también lo puedo utilizar en perimplantitis para evitar desgastar o dañar la superficie del implante utilizando un láser para la reparación y eliminar todo ese tejido contaminado Doctor Sergio, esta pregunta nos la hacen bastante y René Muñoz nos la recuerda ¿A qué se refiere en los láser cuando se habla de monitoreo celular? Los láser cuando se habla de monitoreo celular no entiendo Es una pregunta que nos hace René nos hacen constantemente en las redes sociales cuando se habla de monitoreo celular y láser Pues no sé si está el perdido en la traducción porque no sé a nivel de qué celular podríamos hablarlo a nivel de fotodemodulación cuando estoy trabajando a nivel celular podríamos mirarlo a través de todo lo que se utiliza en tecnología láser para poder hacer exámenes diagnósticos a través de láser para poder ver presencia de glóbulos rojos y se utiliza mucho en pacientes con trauma entonces son muchas las aplicaciones del láser pero el monitoreo celular puede ser como te digo una pérdida en la traducción para saber si se va a monitorear células en estado saludable o después de un trauma y se va a utilizar el láser como un elemento diagnóstico o simplemente se va a utilizar para poderlo emplear con sus características de fotodemodulación a nivel celular para mejorar cualquier enfermedad Muchas gracias El doctor Erick Pereira nos pregunta nos pide un poco que le mostremos cómo es el tema de la preprogramación del Gemini para este tipo de tratamientos que mencionamos yo sé que el doctor Sergio siempre tiene su Gemini a la mano él anda, él viaja con su Gemini todo el tiempo entonces les podemos mostrar un poquito cómo funcionan las programaciones de tratamientos predeterminadas con las que ya ven el láser Gemini Perfecto, gracias mira, entonces de las cosas que más me gusta del Gemini y de lo que me descrestó el láser inicialmente cuando arranqué con él es que tiene la opción de actualizarse como si fuera un celular entonces voy a empezar a mostrarles aquí en la parte posterior podemos ver que tiene la zona para conectarse y tiene un micro USB aquí en ese micro USB uno se conecta entra a una página que se llama Gemini Update y cuando haya una actualización uno conecta al equipo él se actualiza y en el último caso digamos aquí que tenemos foto de modulación les voy a mostrar cómo llegamos allí y aquí lo vamos a escuchar ese es manejo de dolor activo ese manejo de dolor se logró con la última actualización después de llevar mucho trabajo y poder lograr tener una punta de foto bioestimulación entonces además de esa actualización tenemos 19 pre-settings que ya vienen con la potencia ideal con la doble longitud de onda con solo 8.10, con solo 9.80 que nos permiten con esos pre-settings ya simplemente ir a esa selección y realizar un tratamiento mucho más fácil pero también el láser nos permite borrarlos o eliminarlos como lo ven ahí quedan eliminados totalmente si yo elimino los pre-settings quiero decir que soy un usuario avanzado y sé si quiero manejar una o dos longitudes de onda o cómo lo voy a manejar entonces es un láser que nos permite utilizarlo de las dos maneras gracias doctor Sergio la doctora Carolina Barraza y el doctor Carlos Tamayo tienen la misma pregunta cuánto tiempo debe transcurrir entre cada sesión y cuántas sesiones se requieren aproximadamente para algunos de los procedimientos que mencionó anteriormente bueno para el manejo del edema está el artículo ya publicado con todo como les digo fueron más de 90 pacientes que iniciaron para terminar con una muestra de 60 y el ideal en toda la evolución que tuvimos inclusive con algunos de nuestros maestros de Agen University fue que empezamos aplicándolo al tercer día pero a medida que avanzamos y después de haber hecho la investigación nos dimos cuenta que el ideal es aplicarlo inmediatamente después que es muy difícil para entrar en el quirófano con el aparato por los requerimientos de las clínicas entonces lo estamos haciendo al otro día posquirúrgico y lo hacemos día de por medio por seis sesiones entonces si él va el lunes hacemos lunes, miércoles y viernes y luego volvemos otra vez lunes, miércoles y viernes seis sesiones, días de por medio me tomo de acuerdo a la cirugía el promedio es de dos a tres o cuatro minutos y por eso voy a tener un retorno en la inversión muy rápido y siempre sí o sí tomo las fotos en todas las sesiones para que mi paciente al final yo devuelvo mi paciente al que me lo remitió y lo mando con todas las fotos de su evolución gracias el doctor Jaime Cristóbal Gutiérrez nos pregunta ¿cómo funciona el láser en los tejidos periodontales? esa la acabamos de responder ¿te acuerdas que explicamos? de todas maneras doctor, vuelvo y la repito vamos a utilizarlo por su poder para desinfectar también lo vamos a utilizar de dos formas si queremos hacer gingivoplastia o gingivectomía recortando pero si no lo queremos utilizar de una manera quirúrgica sino de una manera para desinfectar y para hacer terapia periodontal en casos de periodontitis moderadas lo vamos a utilizar para entrar primero antes de nuestro detar traje y cambiar la microbiota de las bolsas segundo para quitar tejido de granulación y asear hemostasia y en casos de periodontitis de perimplantitis retirar todas las bacterias de ese implante sin dañar la superficie del implante la parte de energía residual va a fotovioestimular y va a mejorar la calidad de ese hueso en su condensación haciendo que en los estudios radiográficos sea mucho más radiopaco el doctor Emilio Miranda pregunta si el láser puede retirar el sarro dental qué buena pregunta si se puede retirar con otro tipo de láser específicamente el láser de diodo va a calentar ese sarro y hay que tener especial cuidado por eso cuando ustedes ven que yo entro con la punta activa en los surcos gingivales yo entro y salgo muy rápidamente porque si tengo cálculos subgingivales a tener cromóforos o pigmentos parecidos a la melanina puedo subir la temperatura de la raíz sí doctor se pueden retirar pero con otro láser específico que son los lásers de erbio con el de diodo hay que tener especial cuidado para no demedarse en la raíz y irla a calentar ¿se puede utilizar para remover carillas doctor Sergio? estamos hablando que para remoción de carillas necesitamos otro tipo de láser de mayor, de alta potencia estamos hablando de lásers por encima de los 35 mil 40 mil dólares la doctora Sandra Milena nos pregunta qué diferencia hay entre la bioestimulación con láser de baja potencia y la de alta potencia realmente con alta potencia por más que queramos no se puede fotovioestimular porque las longitudes de onda son distintas hay algo muy confuso dicen que pues siendo luz va a tener todavía ese efecto y hay muchos estudios que dicen que si yo estoy haciendo un corte de tejido blando o quitando esmalte en el hueso parte de esa energía que no se absorbe va a tener algo de fotovioestimulación pero realmente la mayoría de estudios de fotovioestimulación se hacen sobre otra longitud de onda y como lo vamos a ver en las revisiones sistemáticas que están próximas a publicarse son rangos de longitudes de onda específicos generalmente entre los 660 y los 980 La doctora Audialiana nos pregunta cuál es el efecto en el caso de reabsorciones radiculares en ortodoncia Esa pregunta es excelente y esa pregunta la maneja muy bien el doctor Alia Dalandelider que es el director del posgrado en la Universidad de Sydney en Australia él tiene toda una línea de investigación sobre el cemento radicular y en uno de los últimos está siendo como muy polémico para ver qué tanto lograba prever o prevenir y evitar que aumentara no recuperarla sino con láser evitar que fuera mayor la reabsorción radicular detener su proceso pero no repararla Muchas gracias doctor Sergi bueno nos vamos acercando al final vamos a hacer una última pregunta esperamos haber podido contestar al menos la mayoría de las preguntas eh doctor nos pregunta si la utilización del láser tiene algún efecto secundario como sensibilidad dental o algún otro efecto secundario eh muy buena pregunta no y es por eso que ha sido tan aceptado inclusive doctor se puede utilizar para manejo de la sensibilidad dental se puede utilizar un cromóforo como es el grafito para poner sobre los cuellos y él va a absorber la energía láser para lograr una cristalización de esos cuellos que estén afectados y hay otros tipos de láser que nos va a funcionar con distintos mecanismos para manejar la sensibilidad de las grandes cosas a favor que tiene el láser y tanto los fabricantes lo que lo dicen es que sus contraindicaciones son muy pocas lo usamos en niños lo usamos en mujeres eh en embarazo pero obviamente dentro de las contraindicaciones que da la casa comercial y cualquier láser es evitar personas con marcapasos evitar pacientes con sea activos y evitar eh mujeres en embarazo porque no va a haber ningún estudio que permita hacer muestras en mujeres embarazadas pero de resto no hay ninguna contraindicación doctor Bueno doctor Sergio muchísimas gracias por su tiempo eh a todos les agradecemos habernos sintonizado hoy en esta nueva versión de nuestro Facebook Live una vez más disculpas por los inconvenientes que tuvimos pero esperamos que el tiempo que pudimos transmitirle un poco eh el conocimiento y la experiencia del doctor Sergio les haya sido de gran utilidad este Facebook Live queda grabado aquí la doctora María José Grillo de Argentina nos estaba preguntando eh y es una pregunta que nos hacen todo el tiempo el Facebook Live como todos los Facebook Lives que hemos tenido en estos días eh el Facebook Live de Juvenier con el doctor Heller quedó grabado también lo mismo con el doctor Joani Unrego de Colombia que nos estuvo hablando de resina forma hace un par de semanas todos quedan grabados aquí así que los pueden ver los pueden revisar los pueden poner pausa pueden tomar sus notas eh también les estamos agregando aquí el website la página de internet está dedicada a información y a procedimientos que se pueden hacer con el láser Gemini bastantes videos información en español aquí mismo en los comentarios eh ya pueden ver el enlace no es sino darle click y visitarlo cuando ustedes lo quieran es una excelente herramienta de la misma manera los invitamos a visitar el blog de Ultradent en español eh para que aprendan más sobre el láser de diodo Gemini y todos los demás productos de Ultradent y la próxima semana los esperamos con otro facebook live sobre aclaramiento un facebook live que nos han estado pidiendo bastante en ocho días vamos a tener al doctor Renato Mioto para hablar de aclaramiento así que quedamos conectados con las redes sociales arrobaultradent lea en instagram muchas gracias doctor Sergio lo dejo para que te despida muchas gracias Sandra a ti Ultradent a todos mis amigos en Guatemala doctor Ronnie doctora Carla a todos de verdad muchas gracias por estar aquí yo encantado siempre de compartir con ustedes de poder transmitir lo que nos apasiona lo que investigamos y estoy atento para cualquier cosa y Sandra espero poder verte más rápido que tarde muchas gracias doctor por su tiempo gracias a todos ustedes por estar con nosotros nos vemos en un próximo facebook live con Ultradent Latinoamérica chao